Hemos olvidado los valores, lo importante de la vida Mi madre me decía, la familia me guiaron con principios, con respeto Y tratan con educación, desde el millonario hasta el del gueto Pero poco a poco, la vida ha cambiado Transformando al niño bondadoso en un asesino despiadado Que seguro será buscado por personas, compradas de una audiencia y corruptos abogados La calle en estos días no está fácil Los niños juegan con pistolas, granas y disparan hasta frases Y no le importa nada, viven el día a día porque no saben si despertarán mañana La droga es un desayuno, almuerzo y cena El que no termina muerto, termina pagando una condena No existe organismo competente, el gobierno no gasta billete en esa gente Mácilmente el niño se convierte en delincuente Disfrutando del oficio de robar, asaltar el azote adolescente Nos quejamos pero nadie hace nada Tenemos nuestras vidas en las redes sociales amarradas Mientras nuestra sociedad se va hasta el fondo en picada Estamos destinados al desastre si no somos honestos y nos queremos como antes Estamos destinados al fracaso si no corregimos los errores y dañamos lo que esté a nuestro paso Nuestra sociedad está desafada, mientras unos se mueren de gordo, otros no han comido nada La miseria nos aborda el que desayuna, con eso se conforma Niños llenan su barriga en contenedores de basura Científicos crean más enfermedades que medicina Hacen de tu vida un negocio que lo cura La televisión no te vende ese programa, no te habla de muerto sexo Luego se lamenta cuando le violan una hija o les cae un hijo preso El periódico es para que caiga el perro Los problemas ya no se arreglan hablando si no apunta a hierro Las religiones manejan la palabra a su conveniencia Se lucran en su nombre, un negocio redondo Creer en Dios es gratis, no pagues, no seas tonto El gobierno se gasta millones en munición y guerras Pero no gastan un centimo en educación y hospitales Los políticos son el gas en terminar de las sociedades Estamos destinados al desastre si no somos honestos y nos queremos como antes Estamos destinados al fracaso si no corregimos los errores Y dañamos lo que esté a nuestro paso Estamos destinados al desastre si no somos honestos y nos queremos como antes Estamos destinados al fracaso si no corregimos los errores Y dañamos lo que esté a nuestro paso Vivimos en la época donde los niños les pegan a sus madres Se pierden en la calle y no conocen a sus padres No hay respeto ni conciencia, se alaba el que habla de sexo, droga, delincuencia Se sabe más de trampa y de estafa, quiere corregir los problemas y llevar una buena convivencia en la casa El jefe abusa del obrero, el obrero golpea a su esposa En la rutina cotidiana siempre pasan estas cosas y nadie hace nada No importara nos volvemos peores ciudadanos, nadie te dará la mano Hemos perdido el calor humano, nos matamos entre manos Hay que cambiar la mente para un próspero futuro y el mejor mundo que todos anhelamos Hemos perdido el calor humano, nos matamos entre manos Hemos perdido el calor humano, nos matamos entre manos